Oigan, iré a jugar al jardín. Si me disculpas, iré a la cocina. Miriam, espera. ¿Estás bien? ¿Pareces preocupada? ¿Pasa algo malo? No. Hace calor y eso me afecta. Por cierto, ¿quién era esa mujer? Ella abrazó a Omer. ¿Es de tu familia? Así es. Un familiar. No ha visto a Omer en mucho tiempo y lo debió extrañar. Entiendo. Otra cosa. Querías hablar, pero no tuvimos oportunidad. Podemos hablar ahora si quieres. Bueno, prepararé la comida. Omer debe tener mucha hambre. ¿Podemos hablar de esto luego? Está bien. Lo siento. Tendré que dar el primer paso. Sé que Miriam no me dirá nada. No sé. Tendré que Lance fue la vida. Gracias.